Policías federales y el ejército mexicano detuvieron a cuatro individuos relacionados con actividades de drogas y que podrían tener relación en el reciente incendio de dos negocios de ropa usada en el centro de la ciudad de Oaxaca. Se trata de Juan Manuel Ángeles Arellanes, Bertín Sergio Regino Porras, Ricardo Joel Antonio Díaz y José Abelardo Martínez Zárate. Las autoridades los capturaron en las riberas del río Atoyac, en el perímetro de cinco señores, cuando realizaban el intercambio de droga. Los cuatro sospechosos están a disposición del Ministerio Público de la Federación. Informo para MVM Televisión, Juan Antonio Ilescas.